El secretario de gobierno en Michoacán, Adrián López Solís, habló de las escuelas normales públicas en el estado de Michoacán. De esta que es la raíz de uno de los problemas graves que afecta a los sectores económicos y social del estado, al sector productivo, a quienes hacen bien las cosas. Es la verdad y discúlpeme usted cómo voy a calificar a las normales públicas de Michoacán, pero son una olla de grillos, olla de grillos que preocupan a la sociedad que las considera perjudiciales para el estado, respecto a la decisión que debería de tomar el gobierno de Michoacán de cerrarlas porque ya no se ocupan, ya no se ocupan. Dice Adrián López Solís que podrían hacer lo que a ellos les corresponde, pero la mayoría de las normales son federalizadas. El tema sin duda preocupa, interesa y más de una voz en la sociedad se ha escuchado en el sentido de lo perjudicial que resulta la dinámica de las normales para la actividad económica y social en el estado, pero no se puede hablar de una definición, de una determinación en el sentido de cerrarlas, por la simple y sencilla razón que no es una situación que esté al alcance enteramente de la autoridad estatal. La mayoría de las normales son federalizadas, con excepción, si mal no recuerdo, de la normal de Cherane y alguna otra que fueron creadas por decreto administrativo de los gobiernos estatales. El resto corresponden al sistema federal. Adrián López Solís dice que sí, efectivamente, las normales deben ser atendidas, las normales públicas de Michoacán, pero también señala que son un desorden las escuelas normales. Deben ser reencausadas, porque lo que está pasando al interior de las normales, y esta es una reflexión contundente, lo que está pasando ahí, de nada le sirve al estado de Michoacán, no nos conviene que existan. Sin duda que las normales requieren ser atendidas. Hay una situación de operación propia de las características de cada una de ellas, no todas son iguales, ni tienen el mismo perfil de ingreso y de egreso, ni siquiera el número de alumnos que ahí están recibiendo clases. pero bueno, pues sí hay que reconocer que el estado, hablando del estado como ente público, como ente órgano responsable de la función pública, pues debe tener mayor intervención, mayor injerencia en las decisiones de unas instituciones que se sostienen con recursos públicos, y que como tal deben obedecer al interés general, y no a un interés gremial, de grupo, ni a situaciones de carácter ideológico partidario. Las normales tienen su razón de ser, pero pues deben ser también reencausadas, porque lo que hoy está sucediendo ahí, no es propio de lo que necesita la sociedad. Tienen su razón de ser, pero deben ser reencausadas, y si me permite, este es un comentario personal, la mayoría de ellas deben ser cerradas. Oiga, en las escuelas normales, lo dice claramente Adrián López Solís, en este momento, para Michoacán no representan una solución a nada, son un problema. Pues tiene que haber un proceso, porque también el riesgo es de que se vayan degradando las funciones para las cuales fueron creadas, y lejos de representar soluciones para la sociedad, pues representan problemas. Sin duda que este no es un proceso que se puede tomar de la noche a la mañana, ni es una determinación que podemos tomar de manera unilateral. Gracias.